Learn and play Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños hoy les hablaré sobre la historia del profeta Noh o no él, la paz sea con él hombres y niños tuvieron hijos y se formaron familias pero pronto los hijos de Adam, la paz sea con él empezaron a desviarse al camino equivocado esta costumbre disgustó a Allah por lo que envió al profeta Noh, la paz sea con él a la gente errada para guiarlos al camino correcto Noh, la paz sea con él se dirigió a la gente para darles el mensaje de Allah les habló en público y les predicó en privado después de años de privaciones y lucha solo un puñado de gente, pobre, escuchó a su llamado cada vez que les hintaba a pedir el perdón de Allah ellos ponían los dedos en sus oídos y echaban las capas sobre su cabeza al final Noh, la paz sea con él advirtió a su gente de que se avecinaba un diluvio esperando que eso les persuadía para ganar el favor de Allah pero la gente se volvió contra él e intentó matarle con gran angustia Noh, la paz sea con él rezó a su señor y pidió Oh Señor, ayúdame, estoy vencido Allah, alabado y asaltado ser ordenó a Noel construir un arca bajo nuestros ojos vigilantes, decía construye un arca bajo nuestros ojos vigilantes después de un periodo muy largo y duro, fatigoso el arca fue finalizada entonces Noh, la paz sea con él dijo, embarcad en el nombre de Allah debería hacerse a la mar y echar el ancla mi señor es perdonador y misericordioso Allah entonces le pidió a Noh, la paz sea con él entrar a bordo con él una pareja de cada criatura viviente junto a los fieles creyentes o sea, le pidió a Noel que de cada ser vivo entrara una pareja un caballo, una yegua, un elefante y una elefanta una jirafa macho, una jirafa hembra y así de todos los animales un león, una leona así de todos los animales que fueran entrando a bordo tan pronto como entraron a bordo la lluvia comenzó a caer más y más lluvia cayó cada día los ríos se desbordaron y el agua cayó en torrentes el arca se alzó y cayó sobre las olas montañosas pero cuando el diluvio llegó a su tope Allah ordenó al cielo contener la lluvia las nubes comenzaron a dispersarse la lluvia paró y tan pronto como el nivel del agua comenzó a descender los picos de la montaña comenzaron a aparecer el arca quedó descansando sobre el monte Judi en una tierra que se conoce ahora como Turquía el profeta Noh y sus seguidores dieron gracias a Allah por salvarle la vida de ese diluvio devastador cada uno felizmente salió del arca los animales fueron puestos a salvo Noh la pasa con el rezo Señor haz que mi descenso de esta arca sea bendito porque solo tú puedes hacer llegar a tierra firme salvo o sea Él le pidió y le dio gracias a su Señor por hacerlo llegar a tierra firme a salvo y esta es una anécdota queridos niños que aparece en el Corán donde Allah relata lo que pasó con el profeta Noh y su pueblo